¿Qué es la paroscopia ginecológica? La cirugía mínimamente invasiva que nos van a ayudar a mejorar nuestro conocimiento y nuestras competencias en la cirugía ginecológica laparoscópica. Los temas que vamos a tratar a desarrollar son laparoscopia segura, endometriosis e histeroscopia. Queremos invitarlos para que nos acompañen en este importante evento. Esperamos contar con su participación. La información del simposio la encuentran en la página web de la Fundación Valle del Lili y ahí está toda la información del programa y de cómo hacer las inscripciones. Esperamos contar con ustedes.